Esteban y bomberazo con el cuerpazo ¿Cómo me has hecho reír? ¿Cómo estás Esteban? Bueno, saliste siendo el payaso, ¿tú ves? Eso es lo que pasa cuando uno viene ya con malas intenciones que a lo mejor tú no piensas que fueran malas intenciones, pero cuando uno le miente a la gente siempre, la verdad siempre salta. Te quiero decir algo, yo soy amiga de Roxana desde que tenía como 10 años ella fue compañera de estudios de mi hermana y nos hemos mantenido en contacto y cuando supe lo que estaba pasando inmediatamente me ofrecí, ¿cómo no? Usa mis fotografías porque no me gusta que me mientan a mí, ni me gusta que le mientan a nadie las mujeres no somos tontas, corazón. No tenemos ni un pelo de tontas y como te digo, la verdad siempre sale así que las imágenes de Alicia, que no es mi nombre, Alicia fue un personaje creado por Roxana, al igual que Ana de paso. Ana y Alicia fueron personajes de creación de Roxana. Roxana es quien te ha escrito a través de los correos electrónicos de ambas. Y por supuesto que vemos muchas que hemos leído eso, muchas y muchos que hemos sabido de la historia y hemos seguido la historia y nos hemos reído, visto los cuentos, cómo la inventas a una para salirte de una cita y verte con la otra. Me encanta la atención que le has dado Alicia, muchísimas gracias. Quiero que sepas que las fotografías como sabes si son mías, si soy modelo y actriz y cantante, si me encanta la natación, tanto así que soy profesora de natación y si estoy de visita por Nueva York viendo a mi amigo Pierre, como piensas tú que se llama pero no se llama Pierre, y si da la casualidad que es ahorita durante el Mercedes Benz Fashion Week. Pero bueno, le daré saludos a Nueva York de tu parte y como te digo, muchas gracias por las risas. El mundo entero se ha reído contigo. Las veces que has quedado plantado por Ana cuando te topizaste con Roxana y así como si no la habías visto. En fin, nos dio mucha gracia y tristeza a la vez porque realmente el personaje tuyo, la actividad de sobrao que tienes, ya no te queda corazón, no tienes 25 años, la verdad que ya es hora que vayas madurando, crezcas un poco. Y ese bendito estereotipo de bomberos que son mujeriegos, que tanto reniegas, ya ves, te queda como anillo al dedo Esteban. Así que espero realmente que aprendas y que el karma que te venga no sea demasiado fuerte porque no es nada agradable porque lo que uno aquí hace, uno aquí lo paga. ¿Ok? Te mando nuevamente saludos y muchísimas, muchísimas gracias por las risas y me seguiré riendo por un buen tiempo. Espero que aprendas y tus amigos que también saben de esto y están viendo todas estas cosas, también deberían aprender y empezar a tratar a la gente como quieren ser tratados. ¿Ok? Bye.